El 9 de mayo se celebra el Día de Europa. Esto conmemora la declaración del francés Schumann que en 1950 propuso poner bajo una alta autoridad el manejo de carbón y acero de Francia y Alemania. A estos se añadieron otros cuatro países europeos. Este día se celebra en Bruselas y en las otras sedes de la Unión Europea, así como en todo el mundo donde hay delegaciones de la Unión Europea. En la República Dominicana hemos decidido celebrarlo así. Empezamos el sábado 5 de mayo aquí en el Teatro Nacional con la Orquestra Sinfónica Nacional Juvenil. Tocarán piezas de compositores europeos como Masseney, Beethoven, Verdi, entre otros. Venga a disfrutar. El día siguiente, domingo 6 de mayo, aquí en el malecón esquina Máximo Gómez, organizamos una carrera divertida. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a correr y bailar con baile dominicano pero también europeo. Pero se puede también caminar. Vengan a familia a disfrutarlo. Seguimos el domingo 13 de mayo aquí en la Plaza Colón, donde vamos a tener un evento gastronómico. Van a estar stents de los Estados miembros y un cucu show con chef famoso, dominicano y español. Los esperamos aquí. Y para terminar, el 19 de mayo los esperamos aquí, en nuestra delegación. Vamos a abrir nuestras puertas, así que puedan ver dónde trabajamos, qué hacemos y cómo cooperamos con la República Dominicana. Pero esto no es el fin de nuestras actividades. Vamos a continuar en junio y por el resto del año. Por lo tanto, síganos en nuestra red social. ¡Gracias!